El líder estudiantil Hassler Iglesias, de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Central de Venezuela, conversó en exclusiva con NTN24 acerca de su lanzamiento a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios. Nosotros estamos viviendo hoy por hoy una situación en la universidad, en el país, bastante grave. La situación de la universidad y del país es muy parecida. Tenemos la misma crisis de escasez de alimentos que hay en el país, la hay en el comedor universitario, la misma crisis económica que hay de suelos y salarios, la tenemos con las becas y los salarios de los profesores. El mismo problema de trabajo para los profesionales lo tenemos también en nuestra clase de estudio, la dificultad para el ingreso, las dificultades de la infraestructura, las dificultades de la seguridad. Todo eso que vive el Venezuela lo está viviendo hoy por hoy la Universidad Central de Venezuela. Nosotros somos un movimiento estudiantil que hemos estado luchando en las calles durante años, pero sobre todo en las aulas y en los pasillos, en las asambleas y en los auditorios, formándonos para darle respuestas a Venezuela. Este año 2015 se nos pinta muy exigente, se nos pinta muy retador y los estudiantes vamos con mucha fortaleza, con mucha valentía, con mucha irreverencia a defender lo que creemos, a defender nuestros derechos y a seguir luchando por la democracia en el país. Este 2015 sí creemos que tenemos que volver la mirada a la universidad. La UCB está en una crisis en todos los sentidos, pero lo que no vamos a hacer nunca es abandonar al pueblo venezolano, a los jóvenes que todavía no han podido entrar a la universidad, a los jóvenes que se dedican al trabajo, a las madres, a las familias trabajadoras. Vamos a estar en las calles acompañándonos siempre con un mensaje de paz, con un mensaje plural y con un mensaje democrático. Nosotros en esta candidatura contamos con la gran mayoría de los apoyos de los grupos estudiantiles de cada una de las facultades y de las escuelas. Hay miembros en nuestro movimiento que pertenecen a partidos políticos, pero eso no es lo que nos diferencia. Lo que nos diferencia es que somos un gran apoyo y un gran movimiento de movimientos estudiantiles, un movimiento de movimientos en cada una de las escuelas y cada una de las facultades de la universidad. Sin comerle línea a ningún partido político, sin depender de ningún partido político, queremos representar a los estudiantes de la máxima casa de estudios de Venezuela y poder desde aquí darle respuestas efectivas a los estudiantes y a la sociedad civil. Hassler será el candidato que impulsará el previo presidente de la FSU, Juan Requesens, y contará con el apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática para ofrecer su alternativa de cara a un movimiento estudiantil debilitado tras la crisis política del año 2014 en Venezuela. ¡Gracias!